hola espero que estés muy bien en este vídeo te voy a explicar cómo instalar aplicaciones externas en tu Smart TV de la marca LG este proceso sólo funcionará en modelos con sistema operativo web OS 4.0 o superior es decir modelos que sean al menos del 2018 que serían aquellos que empiezan con las letras UJ o en el caso de los modelos OLED serían aquellos de la serie 8 pero antes de empezar debes saber que el listado de aplicaciones externas disponibles actualmente aún es muy limitado también debes entender que solamente funcionarán archivos con formato IPK es decir que archivos con formato APK no será posible instalarlos puesto a que los archivos APK pertenecen al sistema operativo Android y te recuerdo que el sistema operativo de los televisores LG es webOS por tal razón también debes entender que la Play Store de Google no es posible instalarla en tu televisor LG antes de empezar debes tener disponibilidad de una computadora con conexión a internet lo primero que tendrás que hacer es crear una cuenta LG en esta página web cuyo link te dejo en la descripción por supuesto debes aceptar todos los términos y condiciones del servicio antes de seguir te recomiendo que si ya tienes un correo asociado con una cuenta LG en un país distinto a los Estados Unidos crees una nueva cuenta en esta página obviamente con otro correo para que no haya complicaciones aquí por ejemplo al intentar crear una cuenta en esta página con mi correo usual me sale el aviso de que esta cuenta está registrada en Colombia y sólo está disponible en ese país entonces voy a probar con otro correo y crear una nueva cuenta como te estoy mostrando en este momento creando una contraseña la cual debe tener al menos una mayúscula y un carácter especial como por ejemplo un guión un asterisco etcétera y luego haciendo clic aquí donde dice 16 años o mayor luego clic en confirmar te aparecerá un aviso en donde se te indica que un correo electrónico de confirmación ha sido enviado al correo con el que acabas de crear tu cuenta entonces te diriges a la bandeja de entrada y haces clic en el enlace para poder confirmar y por supuesto activar tu cuenta de LG Estados Unidos luego de validar tu cuenta procedes a iniciar sesión con tu nueva cuenta de LG Estados Unidos obviamente este será el primer paso que sí o sí debes realizar antes de continuar con todo el proceso ahora otro paso importante es acceder a esta otra página web a cuyo link también te dejo en la descripción e iniciar sesión con la cuenta LG de Estados Unidos que acabas de crear esto con el fin de poder acceder al modo desarrollador en tu televisor LG para esto seleccionas esta opción que dice webOS TV y luego clic aquí donde dice sign in para iniciar sesión aparecerá este mensaje y debes darle clic aquí donde dice add LG service luego aceptas todos los términos y condiciones y das clic en agree luego procedes a colocar un nickname puede ser cualquiera siempre y cuando esté disponible y para eso lo puedes comprobar dando clic aquí hasta que te diga el aviso de que tu nickname está disponible y luego das clic en save de esta manera ya habrías iniciado sesión en la página del modo desarrollador de LG Estados Unidos ahora debes irte a tu televisor LG te debes dirigir a la tienda de aplicaciones la cual es este icono a veces aparece en las últimas posiciones puedes mover este y otros iconos de esta manera en caso de que así lo quieras para un más rápido acceso una vez estés en esta tienda de aplicaciones del sistema operativo webOS de tu televisor LG procedes a buscar aquí developer mode esta es la aplicación que te permitirá acceder al modo desarrollador debes entender que para poder instalar esta y otras aplicaciones disponibles en esta tienda debes haber iniciado sesión con una cuenta LG en este caso por ejemplo tenía iniciada la sesión con mi cuenta LG de Colombia procedes entonces a instalar esta aplicación developer mode el proceso tomará unos cuantos segundos una vez instales esta aplicación te diriges al menú de inicio de tu televisor LG para poder acceder a ella normalmente aparece en estas últimas posiciones pero recuerda que la puedes cambiar de posición si así lo quieres luego de que accedes a ella aquí deberás colocar el usuario la contraseña de la cuenta LG estados unidos que has creado y luego das clic en login para iniciar sesión después te aparecerá esta pantalla agarra una hoja o tómale una foto a esta información es decir a la dirección ip y a esta pass phrase porque las necesitarás para el siguiente paso luego procedes a encender el dev mode status dando clic en él como te muestro en este momento después de esto te aparecerá este aviso indicando que tu televisor debe reiniciarse le das clic aquí donde dice restart y esperas a que este proceso se lleve a cabo unos pocos segundos luego de que tu televisor se haya reiniciado debes acceder de nuevo a la aplicación developer mode esto con el fin de revisar que el dev mode status esté efectivamente encendido ahora debes encender el key server como te muestro en este momento también te va a aparecer un cronómetro indicando el tiempo que tu sesión permanecerá abierta este cronómetro lo puedes reiniciar si así lo requieres dando clic aquí en extend si tu sesión se cierra luego puedes volver a iniciarla de nuevo si así lo requieres no habría problema recuerda apuntar la dirección ip y la pass phrase porque las necesitarás para el siguiente paso pero antes no vayas a salirte de esta aplicación developer mode ni a apagar tu televisor ahora regresa de nuevo a tu computadora e ingresas a esta página web a cuyo link te dejo en la descripción esto con el fin de descargar un programa que se llama dev manager desktop bajas hasta esta parte donde dice releases das clic aquí esperas a que cargue esta página y esta será la última versión disponible hasta la fecha de este programa bajas hasta esta parte y escoge la versión acorde a tu sistema operativo en este caso yo tengo windows de 64 bits así que escojo esta opción esperas a que el proceso de descarga se lleve a cabo busca en la carpeta donde se ha descargado el archivo que usualmente la carpeta de descargas y luego le das clic en instalar si te aparece este aviso simplemente le das clic en más información y luego en ejecutar de todas formas como te muestro en este momento después esperas un poco a que carguen todos los archivos de instalación y sigues los pasos hasta darle clic en install y por último clic en finish para lanzar este programa te va a aparecer esta pantalla y le debes dar clic aquí donde dice use developer mode luego te aparecerá esta pantalla y le das clic en skip porque estos pasos ya los has realizado después te aparecerá esta pantalla en donde debes colocar la dirección ip y la passphrase que me imagino ya deberías tener anotada o si no ve a tu televisor y anótalas para que las puedas escribir aquí como te muestro en este momento además si así lo quieres en device name puedes colocar un nombre personalizado por último le das clic en finish y listo el programa va a iniciar tendrás dos formas para instalar aplicaciones externas a tu televisor elgi una de ellas es descargando archivos en tu computadora con extensión punto ipk la cual es la extensión para el sistema operativo web os de los televisores elgi y la otra que es la más fácil es instalar las aplicaciones que aparecen disponibles aquí en la opción available como ves no son muchas las aplicaciones pero por lo menos algunas podrían ser útiles como por ejemplo la aplicación better xcloud kodi o crunchyroll aunque crunchyroll ya está disponible de forma nativa en los televisores elgi entonces escoges aquí la aplicación o aplicaciones que quieras instalar das clic en install esperas unos segundos a que el proceso termine luego de esto inmediatamente puedes ir a tu televisor y revisar que las aplicaciones que hayas escogido han sido instaladas si quieres desinstalarlas lo hace desde aquí dejando primida la ruedita del centro de tu control mágico y le das clic en este icono del bote de basura para ir terminando quiero decirte que luego de que instales las aplicaciones que quieras puedes salirte del modo desarrollador en tu televisor elgi y también puedes borrar el programa que has instalado en tu computadora por último te recuerdo que los televisores elgi no se les puede instalar aplicaciones con formato apk y por ende la play store de google tampoco puede ser instalada no siendo más si este vídeo te ha gustado te invito a que por favor des clic al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que actives la campanita notificaciones para que se pasa al instante cada vez que subo un nuevo vídeo hasta la próxima un saludo hasta la próxima